Gracias otra vez por estar acá. Esta canción se llama Ya no hablamos más. Muchas gracias. Ya no hablamos más de lo que pasó y siempre fue de a dos también la derrota. No sé qué pasó Ya no hablamos más ¿Será que el destino se tenga que encargar? Pero algo tan mágico se quedó Creo que es donático Como algo tan frágil pudo estallar Fueron mil partículas Pero algo tan mágico se quedó Creo que es donático Como algo tan frágil pudo estallar Fueron mil partículas Fueron mil partículas Con lo de la intuición Y aunque te pienso Este silencio Es tan dulce como yo Y es tan triste Y es tan triste como tú Extrañamente loco Extrañamente loco Pero algo tan mágico Se quedó Creo que es donático Como algo tan frágil pudo estallar Fueron mil partículas Pero algo tan mágico Se quedó Creo que es donático Como algo tan frágil Pudo estallar Fueron mil partículas Creo que olvidé Un poco de mi luz allí Un poco de mi luz allí Un poco de mi luz allí Muchísimas gracias Sigamos disfrutando De este sofá ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias